Un logro del gobierno del presidente Nayib Bukele, sin precedentes. Esta es la batalla más difícil que hemos conquistado hasta ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Wilson Villaverde, La Voz Alfa. Estamos muy agradecidos que forme parte de esta gran familia de Alfa Producciones. Día tras día seguimos sumando, y ya somos más de medio millón de suscriptores. Gracias. Seguís compartiendo, dale like y déjanos tus comentarios. Y no olvides de tocar la campanita para las notificaciones y enterarte de cada material que subimos. Ahora sí, empecemos con la noticia. Por cumplir 5 meses del régimen de excepción, El Salvador contabiliza 83 días con 0 homicidios. Desde el 27 de marzo pasado, que entró en vigor el régimen de excepción en El Salvador, se contabilizan 83 días sin homicidios. Un logro del gobierno del presidente Nayib Bukele sin precedentes. Y vamos a seguir luchando para ganarla con todas nuestras fuerzas. En el régimen de excepción hemos tenido 3 semanas con 0 homicidios. No hubiéramos sido capaces de hacer tanto con las condiciones que tenían sin régimen. Más de 44.000 pandilleros han pasado a la siguiente etapa del proceso judicial de los más de 50.575 capturados, expresó el ministro de la Defensa Nacional, René Merino. Estas cifras reflejan la efectividad de dicha medida constitucional que fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 26 de marzo, a iniciativa del presidente Nayib Bukele, con el objetivo de proteger al pueblo ante la agresión armada de los terroristas en contra de las familias honradas. Solo en lo que va de agosto se llevan acumulados 16 días sin homicidios, a escala nacional, y la tendencia es seguir sumando días sin asesinatos. En julio pasado hubo 21 días sin homicidios, siendo el mes más seguro en 200 años del país. Esto no es cualquier triunfo. Hasta hace tres años nadie hubiera creído que esto fuera posible. De continuar con los niveles de seguridad que se tienen en agosto, pasaría a ser el mes más seguro, superando a julio. La captura de los terroristas tienen efectos directos en la economía. Los transportistas afirmaron que el cobro de la extorsión de los pandilleros se han reducido en un 95%. Además, dueños de negocios pequeños que funcionan en las colonias aseguran que han dejado de pagar extorsiones a los pandilleros. La diferencia de lo que había antes en las instituciones de seguridad a este tiempo es el liderazgo del presidente Nayib Bukele. Él ha sabido articular. Cada ministro tiene la madurez suficiente de reconocer que el trabajo no es individual. Entendemos que la única forma de sacar adelante el país es ir en la misma dirección todos, explicó el ministro de la Defensa Nacional. Tres años atrás, El Salvador era considerado el país más violento del mundo, con una tasa de homicidios de 107 por cada 100.000 habitantes. Esa realidad cambió y ahora ha pasado a ser el país más seguro de América Latina, con un promedio diario que ronda a 0.75 en homicidios. Durante 30 años, más de 120.000 salvadoreños fueron asesinados por las pandillas, sin contar las decenas de miles de desaparecidos, millones de extorsionados, renteados, heridos, asaltados, amenazados, desplazados y un gran número de secuestrados y de violaciones. Con el Plan Control Territorial se ha logrado el descomiso de 25.035 toneladas de cocaína, valorada en 547.013 millones de dólares. Desde la implementación del Plan Control Territorial, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha logrado el descomiso de más de 25.35 toneladas de cocaína, que tiene un valor equivalente a 547.013 millones de dólares. El ministro de la Defensa Nacional, René Merino, informó que solo este año han descomisado 8.711 kilos de droga, valorada en 202 millones.84 millones de dólares. La Fuerza Naval de El Salvador en Altamar ha capturado a 50 narcotraficantes y 82 en tierra por delitos relativos al tráfico de cocaína. Los dos últimos decomisos de importantes cargamentos de drogas en el país fueron ejecutados el fin de semana a cargo de la Fuerza Naval de El Salvador. El primero se concretó el jueves 18 de agosto a las 11.25 de la mañana, cuando efectivos de la Fuerza de Tarea Naval Tridente localizaron una embarcación en alta mar con 2.200 kilos de cocaína, con un valor de 57 millones de dólares. En esa operación se detuvo un ecuatoriano y dos colombianos. El día siguiente fue localizada una lancha mexicana con cuatro guatemaltecos a bordo, quienes recogerían dicha droga en alta mar. Los extranjeros lanzaron sus armas al mar antes de ser capturados. Otra embarcación fue interceptada el sábado 20 de agosto a las 12.30 de la tarde, al suroeste del puerto de Acajutla, en Sonzonate, en la que transportaban aproximadamente 1.350 kilos de cocaína, valorados en más de 33 millones de dólares. Dos ecuatorianos fueron capturados. Esta segunda incautación, algo bien importante, es que no venían la droga a la vista. La experiencia que se tiene no permitió ubicar el lugar en el que tenía la droga, afirmó el titular de defensa. En total, en ambas intersecciones se confiscaron 3.550 kilos de cocaína, con un valor de 91 millones de dólares. El trabajo articulado en el Gabinete de Seguridad ha permitido que la Fuerza Naval haya interceptado esas embarcaciones. Estamos golpeando al narcotraficante en alta mar, afirmó el titular de defensa. Diciéndoles que el gobierno del presidente Nayib Bukele no se detiene en el combate frontal al narcotráfico, ya que en los últimos días la Fuerza Naval ha interceptado embarcaciones, Carla. Así es, con millonarios cargamentos de droga, los cuales suman 88 millones de dólares. Veamos. En los últimos días, la Fuerza Naval ha dado duros golpes al narcotráfico. La incautación más cuantiosa desarrollada recientemente se ejecutó a 450 millas náuticas al suroeste del puerto de Acajutla. En la operación se procedió a incautar un semisumergible, donde se trasladaba la droga, y a capturar a sus tripulantes, un ecuatoriano y dos colombianos. Además, se interceptó a cuatro hombres que recibirían el millonario cargamento de cocaína. 2.290 kilos de cocaína. Esto anda arriba de los 55 millones de dólares. Se logró ubicar una lancha mexicana con cuatro guatemaltecos a bordo. Ellos eran los que iban a recibir la droga del LPB para luego continuar con el narcotráfico. Las acciones continuaron durante el fin de semana y se logró el decomiso de un segundo cargamento a 480 millas náuticas de distancia del puerto de Acajutla. En el procedimiento se capturó a dos ecuatorianos. Traen droga que viene encaletada, viene escondida entre los mamparos de la embarcación, de la cual hay un aproximado de 700 kilos de cocaína también, más de casi los 25 millones. Los detenidos en ambas intervenciones serán puestos a la orden de los tribunales correspondientes. De esta manera, el gobierno reafirma su compromiso por combatir y preventir el narcotráfico. Continuamos realizando operaciones, esto en el marco de la operación Poseidón 2, que estamos realizando la Fuerza Naval. La Fuerza Naval ha intensificado su trabajo para capturar a embarcaciones como estas que intentan burlar los controles de las autoridades salvadoreñas. Gracias por llegar hasta el final del contenido. Espero que compartas esta historia con tus amigos y en todas las plataformas sociales. Únete con Alfa Producciones, suscríbete y oprimí la campanita para las notificaciones, así enterarte de cada video que subamos. Alfa Producciones 2022 Alfa Producciones 2022 Alfa Producciones 2022